Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse 10 años de plazo Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse 10 años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen 10 años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen 10 años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Yo necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me caso Y mi novia le dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me caso Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan 10 años de plazo Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan 10 años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar ¡Vaya que lío! ¡No, no, jeje! ¡Ve, ve, 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 ve! Veníamos, bailemos, de morrindo Un río de agotis a broquito De bailar, de cerquita y pegadito Vamos a bailar lo bigadito Veníamos, bailemos, de morrindo Un río de agotis a brozo Tango, tanga, tanga, tanga Tango, tanga, tanga, ñaíto Tango, tanga, ñaíto Tango, tanga, tanga, ñaíto Tango, tanga, ñaíto Tango, ñaíto Y lo bailo en la calle Tango, ñaíto Lo bailo en el conche Tango, ñaíto Por tu bueto que en el baile Tango, ñaíto Lo bailo en la escuela Tango, ñaíto Tango, tanga, 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 ñaíto Tango, ñaíto Tango, ñaíto Tongo, 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 tongo ñajito, tongo ñajito, tongo ñajito Dios mío de mi vida, cuánta alegría esta noche Que va, vaya, fue Beñamos, bailemos de morrimos, un río pegados de sabrosito Se baila, mi cerquita y pegadito, vamos a bailar lo becaito Beñamos, bailemos de morrimos, un río pegados de sabrosito Tongo, tongo, tongo ñajito, tongo ñajito, tongo ñajito Y lo bailo en la calle, lo va bailando el conche Por un objeto que en el baile, lo va bailando en la escuela Tongo, tongo, tongo ñajito, tongo ñajito, tongo ñajito ¡Tongo, tongo, tongo! ¡No, no! ¡Tongo ni ahí! ¡No, no! ¡Vaya que fiesta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Tongo ñaí, por un tubito que en el baile Tongo ñaí, lo bailo en toda parte de veras Tongo, 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 tongo ñaí Tongo ñaí, tongo ñaí Tongo, 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 tongo ñaí Tongo ñaí, tongo ñaí Y lo bailo en la playa Tongo ñaí, cuando estengo los camiones Tongo ñaí, oyendo mi radio Tongo ñaí, leyendo el estereo Tongo ñaí, tongo, tongo, tongo ñaí Tongo ñaí, tongo ñaí Tongo, 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 tongo ñaí Tongo ñaí, tongo ñaí Eso sí señor, mire nomás que piso Muy cerca de mi casa Muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas Todas las mañanitas Regaba mi jardín Muy cerca de mi casa Muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas Todas las mañanitas Regaba mi jardín Música 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 Me acuerdo del besito Me acuerdo del besito Que yo en la luz te vi Después te me alejaste Después te me alejaste Sin decirme que sí Música Me acuerdo del besito Me acuerdo del besito Que yo en la luz te vi Después te me alejaste Después te me alejaste Sin decirme que sí Música 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 Supercosmos Música Una mañanita triste Una mañanita triste Una mañanita triste La florecita lloraba Música Tristemente se decía Tristemente se decía Ya se fue quien lo regaba Música Música Una mañanita triste Una mañanita triste Una mañanita triste La florecita lloraba Música 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 Tristemente se decía De este mente se decía, de este mente se decía Y así fue que lo regaba A Luis César nos le pediremos que nos ayude a seguir viviendo A Luis César nos le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque en los campos ninguna flor se ve muy triste y sin color Porque en los campos ninguna flor se ve muy triste y sin color Música Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir Pronto vamos a morir, el año se va y se alarga El verano se aproxima, el verano se aproxima El verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir Pronto vamos a morir, el año se va y se alarga El verano se aproxima, el verano se aproxima El verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua A Luis César nos le pediremos que nos ayude a seguir viviendo A Luis César nos le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque en los campos ninguna flor se ve muy triste y sin color Porque en los campos ninguna flor se ve muy triste y sin color Música A Luis César nos le pediremos que nos ayude a seguir viviendo A Luis César nos le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Música Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Lleganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Música Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Lleganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Música Sáquen a bailar a Lupita, que no esté ahí tan solita Sáquen a bailar a la güera, que es así que es pachanera Sáquen a bailar a Zenobia, porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Música Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Lleganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Lleganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Salgan a bailar a Lupita, que no esté ahí tan solita Salgan a bailar a la güera, que es así que es pachanera Salgan a bailar a Zenobia, porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Salgan a bailar, salgan a bailar Salgan a bailar, salgan a bailar ¡Je-je-pa! ¡Sac, sac, sac, sac! ¡Sale calor, sale calor! ¡Cumbanchero de los Tux Tlax! ¡No te aguites, no te aguites! ¡Mira, échate un traguito, hombre! ¡Agarra la onda y ponte a gozar! ¡Y entramos al sabor cantente! ¡Súdale! ¡Así, bonito, bonito, así! ¡Qué sabroso traguito! ¡Ya estoy entrando en calor! ¡Ándale, ándale! ¡Y ahora entramos al ambiente! ¡¿Cómo te sientes ahora, eh? ¡Ya se va a faltar un piquetito! ¡Ándale, ándale! ¡Muévete, muévete! ¡Porque ahora te vamos a presentar al único burro que le pega los cueros! ¡Y ahora viene un pajarito que toca bonito los tamborcitos! ¡Y después por ahí nos acompaña el único perro que no lava, pero le rasca el tallador! Bueno, y llega Raleigh Chato el caballo, ese soy yo Con su bajo, que ya le hizo callo Y ahora con su guitarra les presentamos al Chato más Chato Naristóteles o Naris ¡Oye Superman! Con un traguito vamos a brindar Con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Con un traguito vamos a brindar Con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Y queremos notificarles Que acabamos de adquirir Un nuevo animalito Que toca, canta Y también les gusta el traguito ¡Qué onda, Ramíritu! Y por ahí en los controles Más sin llorzelo Bueno, se nos estaba pasando Presentarles a ustedes al señor Que toca tanto negras como blancas La papa, la papa ¿Quiere la papa? ¡Eh! Llegó El brinquito ¡Todo a favor! ¡Eh, eh, eh, eh! Esto va para la comarca lagunera ¡Eh, eh, 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 eh! ¡El sabor que venena! ¡Ale, eh, eh! Y su ritmo tropicalísimo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Maestro Gansito! ¡Ale, eh, eh, eh! Con este brinquito Con este brinquito Podrás bailar Dos o tres pasitos Dos o tres pasitos Para gozar Con este brinquito Con este brinquito Podrás bailar Dos o tres pasitos Dos o tres pasitos Para gozar ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ey, ey, ey! ¡Esta es Luisito! ¡Suena de bonito! Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar ¡Ya está aquí! ¡Mi sabor, Pequena! ¡Alex Vaz! ¡Su ritmo tropicalísimo! ¡Pa' que lo buses! ¡Jujuy! ¡Ey, ey, ey! ¡Se acabó! En la playa se bañaba una niña angelical Acariciaba las olas, su pintura es cultural Al entrar a la caseta, aquí está el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 tápame Que tengo frío, si tú quieres que te tape Ven a mí, cariño mío Tápame, 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 tápame Que tengo ganas, si tú quieres que te tape La felicidad soñada Una tarde de aguacero, con paraguas soledad Se mojaba y la chiquilla, iba calladita Al entrar a la caseta, aquí está el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 tápame Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Tápame, 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 tápame Y ellos, ¿quiénes son? Tropicales, San Andrés Y venimos haciendo un pequeño melaje Recordando a uno de los grandes de la música Charanga Con Chucho Hernández y su perrito Marazú Uy, 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 uy Ay, quiero mi güerita Ah, oh, yo no sé qué hacer Ay, quiero mi güerita Ah, oh, yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra esquina Mazoteca Y vamos a bailar Uy, 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 uy Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Y alegre del corazón No me ganará ninguna Y alegre del corazón No me ganará ninguna Y alegre del corazón No me ganará ninguna El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Pino Tepa Nacional Pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional Pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno 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 Yo quiero bailar con mi morena 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 Uy, 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 uy Y puro saborcito a charanga Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar El granito dice Ponerte comprado Mueva la cintura Vamos a bailar Mueva la cintura Ponerte comprado Tropical San Andrés Y vámonos sonando Ahí está mi querido Guautla Y el saludo a todas Sus agencias municipales Rico, rico, rico Sabor El conjunto mar azul en Chacagua Se organizó Y toda la gente dice Que el conjunto se perdió No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido No hay novedad Está con luz Y con ganas de tocar No está perdido No hay novedad Está con luz Y con ganas de tocar El nuevo concerto de Oaxaca Tropical San Andrés ¡Uy! 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 ¡Rico! 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 Y venga El sabor de la guitarrita La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Dos días de la semana Comienza con el domingo Dos días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es Y esto es Y esto es Parque Suele Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Tepozco San Miguel de Autepec Santa María Tunchotla Vamos cantando Veamericana Vamos escuchando Y yat Yakti Y 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 Que poca, que poca, que poca Que poca vergüenza tienes Que poca, que poca, que poca Que poca vergüenza tienes Me buscas con insistencia Que poca en verdad no tienes Primero te vas con otro Ahora no sé a lo que vienes Que poca, que poca, que poca Que poca vergüenza tienes Que poca, que poca, que poca Que poca vergüenza tienes Perdiste hasta la vergüenza Te volviste descarada Por el que un día me dejaste Ya te mando a la fregada Que poca, que poca, que poca Que poca vergüenza tienes Que poca, que poca, que poca Que poca vergüenza tienes Oye, qué poca, eh, qué poca Ahora me buscas, pero sabes, ya es tarde, mi reina Qué poca, qué poca, qué poca, qué poca vergüenza tienes Perdiste hasta la vergüenza, te volviste descarada Por el que un día me dejaste, ya te mando a la fregada Qué poca, qué poca, qué poca, qué poca vergüenza tienes Qué poca, qué poca, qué poca, qué poca vergüenza tienes Y llegó el sabor Qué poca, qué poca, qué poca, qué poca ¿Tienes qué poca, qué poca, qué poca, qué poca vergüenza tienes? Qué poca, qué poca, qué poca Qué poca vergüenza tienes Qué poca, qué poca, qué poca Qué poca vergüenza tienes ¡Suscríbete al canal! Pélame, pélame, pélame el coco Yo no lo quiero son gato, yo lo quiero de cuchara Yo quiero un poquito tierno que me sirva como viagra Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Me gusta el agua del coco Bien fría y con hierba buena Con un toque de limón Y también mucha ginebra Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Coquito con ginebra Pélame, pélame el coco Pélame, pélame el coco Pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, 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 p Y este tema va dedicado de parte de Adrián Ruiz Para Aquilín Hernández, allá en Oklahoma ¡Cosa la quili! Cuando una chica conquista con una mirada la tiene cortante Cuando una chica conquista con una mirada la tiene cortante No le importa que sea gorda o esté chaparrita, él sigue pa' delante No le importa que sea gorda o esté chaparrita, él sigue pa' delante También es enamorada y le gustan las hembras que sean de jalón También es enamorada y le gustan las hembras que sean de jalón Porque él siempre anda vestido como un caballero elegante, señor Porque él siempre anda vestido como un caballero elegante, señor Es enamorado y le gusta la sembra Aquelino le dice la vaina sin género en ese número saludamos a Rosel El gato volador, para que la bailes, para que la bailes gatito Vuela, vuela Allá para el ingeniero, Javi, bien Es enamorado y le gusta la sembra Aquilino le dice la baila sin vena Es enamorado y le gusta la sembra Aquilino le dice la baila sin vena Es enamorado y le gusta la sembra Aquilino le dice la baila sin vena Es enamorado y le gusta la sembra Aquilino le dice la baila sin vena Música Puro sabor No te agüites, no te agüites Mira, échate un traguito hombre Agarra la onda y ponte a gozar Y entramos al sabor cantente Súdale Así, bonito, bonito, así Música Es sabroso traguito, ya estoy entrando en calor Andale, andale Y ahora entramos al ambiente ¿Cómo te sientes ahora, eh? Ya se va a faltar un piquetito Andale, andale Muévete, muévete Porque ahora te vamos a presentar A el único burro que le pega los cueros Y ahora viene un pajarito Que toca bonito Los tamborcitos Y después por ahí nos acompaña El único perro Que no lava Pero le rasca el tallador Bueno Y llega René Chato el caballo Ese soy yo Con su bajo Que ya le hizo callo Y ahora con su guitarra Les presentamos Al chato más chato Nariz, toque les o nariz Voy al Superman Con un traguito vamos a brindar Con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Con un traguito vamos a brindar Con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Y queremos notificarles Que acabamos de adquirir Un nuevo animalito Que toca, canta Y también le gusta el traguito ¡Qué onda, Ramirito! Y por ahí en los controles Más sin yorsero Bueno, se me estaba pasando Para sentarles a ustedes al señor Que toca tanto negras como blancas ¡La papa! ¡La papa! ¿Quiere la papa? ¡La papa! Toca en un paseo Toca en un paseo Que no estoy tan feo Para quedarme sin bailar Toca en un paseo Toca en un paseo Que no estoy tan feo Para quedarme sin bailar ¡Báilame cumbia, Jimmy! Oye, la alegría de la cordiana Toca en un paseo ¡Vallenato! Y que salgan todos a bailar ¡Ay, ay, ay! Toca en un paseo ¡Vallenato! Y que salgan todos a bailar Para que lo gocen en la fiesta Los muchachos Y que las muchachas No se queden sin bailar Para que lo gocen en la fiesta Para que lo gocen en la fiesta Los muchachos Y que las muchachas No se queden sin bailar Toca en un paseo Toca en un paseo Que no estoy tan feo Para quedarme sin bailar Toca en un paseo ¡Ay, ay! Y que salgan todos a bailar 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 Vamos a bailar, campeón, sin la patrícula, vamos a bailar, campeón, sin la patrícula, con cuatro velas prendidas, con una botella de ron, con una vieja bailarina, que va a ser y medio, que mona, mucho cuidado con la vida, que vale bien con su cariño, y yo que monela con su, de mis soberanas a candela, cuidao que me quema, bueno pues, cuidao que me quema, bueno pues, cuidao que me quema, bueno pues, cuidao que me quema, bueno pues. Vamos a bailar, campeón, con los zapatos en la mano, vamos a bailar, campeón, con los zapatos en la mano, vino un viejo ensapatado, y me dio un troco pizón, vino un viejo ensapatado, y me dio un troco pizón, mucho cuidado con el asiento, ella no venió y en el pie, me dio un pizón aquí en el pie, que me hizo ver hasta a candela, cuidao que me quema, bueno pues, cuidao que me quema, bueno pues, cuidao que me quema, bueno pues, cuidao que me quema, bueno pues. Con cuatro velas prendidas, una botella de ron, una vieja bailarina, quema seis meses, yo que mona, mucho cuidado con la bien, me valen con su cari, me dio un quemón en la cotilla, de mis soberanas a candela, cuidao que me quema, bueno pues, cuidao que me quema, bueno pues, cuidao que me quema, bueno pues, cuidao que me quema, bueno pues. Otra, sigue, sigue. Ay, la hojita, la hojita se va cayendo, ay, la hojita, la hojita se va a caer, ay, la hojita, la hojita se va a caer, en la puerta de la nena, hay una hojita bonita, y si el viejo se la lleva, se marchita, se marchita, ay, la hojita, la hojita se va a caer, ay, la hojita, la hojita se va a caer, en el patio de la nena, yo la vi, yo la vi, Ay, la hojita, la hojita no está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, mi hijito playero, que camina la nena Va buscando a la nena, que se va a la playa Con tus cuatro patitas, caminando ligero Con tus ojos parados, que parecen a tener Ay, la hojita, la hojita, la hojita, la hojita, la hojita Ay, mi hijito playero, que camina la nena Va buscando a la nena, que se va a la playa Con tus cuatro patitas, caminando ligero Con tus ojos parados, que parecen a tener Tóqueme la rojo, muchachos, que tengo dolor Tóqueme la rojo, muchachos, que tengo dolor Ay, mamita mía, caramba, yo 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 tengo dolor Novia linda, que me dice que está fea, sus ojos que maravillan, parece María la fea Su nariz un poco grande, parece detrayadora, y cuando la boca se abre, parece la estiradora Yo así la quiero, que te vea, sin ella muero, aunque no, aunque no creas Sin ella muero, aunque esté fea, yo así la quiero Su tierra me tiene loco, su modo de caminar, porque ella se mueve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea, y se piensan a reír, pero a mí cualquier la quiera, con ella yo soy feliz Yo así la quiero, aunque esté fea, sin ella muero, aunque no, aunque no creas Sin ella muero, aunque esté fea, yo así la quiero Yo tengo una novia linda, que me dice que está fea, sus ojos que maravillan, parece María la fea Su nariz un poco grande, parece detrayadora, y cuando la boca se abre, parece la estiradora Yo así la quiero, que te vea, sin ella muero, aunque no, aunque no, sin ella muero, aunque esté fea Yo así la quiero Estás escuchando a DJ ilegal José Luis Torres, no, él es Oscar, y sus teclados, así, y su nombre, son musicales, para el mundo entero Y échale mijo Rico, rico Suave, suave, suave Suave, suave, suave Y así compadre Suave, suave Macorina contraataca Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Se acuerdan de Macorina Con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres Que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Para que no se te olvide Te lo voy a recordar Macorina, Macorina Macorina, Macorina Ponte a bailar aquí Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina es una chica De ritmo sensacional Porque mueve las caderas Como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina A ponernos a gozar Macorina 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 Y para todo el sureste de México Chiqui Sale calor Mamita a mi me dicen No juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo Y no vale la pena Por eso yo he pensado Que en esta noche buena Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con el norte Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los neles son los neles, las nenas son las nenas Los neles son los neles, las nenas son las nenas Macorina, 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 Macorina ¡Qué ruta cascarita de cacao! ¡Hey, hey, 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 hey! Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Y estas sí son viejas y qué buenas Del Torrujo ¡Sálgalo! ¡Con Banchero de los Tuxtlas! Y de todo cuenta, la beca de los teclados ¡Recarices! ¡Cumbia! ¡Hey, hey, hey! ¡Otra vez! Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me mires se me va el corazón El silencio es tu mirada en seis mil palabras ¡Chum, dos, un, bote! ¡Cumbia sabrosita! Y te toma cuenta, la, la beca De los teclados ¡Oye! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hey! ¡Otra vez! ¡Échale, échale! Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me mires se me sube el corazón El silencio es tu mirada en seis mil palabras Ya a las noches les suplico que no salga el sol Bailando, 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 bailando Tu cuerpo y el mío, llenarte el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, 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 bailando Esa cueva por dentro, te vas asurando, te vas asurando ¡Oye! ¡Ontra vez es que te queme, que te viento en la tonela Cervantes de la tequila, tu boca con la mecha Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más ¡Oye! ¡Y ese! Y esa melodía, tú que no tu fantasía Y con tu peluza mía, tú que me saco la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más ¡Oye, mami! ¡Échale, cojita! Yo quiero estar contigo, ven contigo A estar contigo, a vivir contigo Una noche loca Ahí me está en tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo A estar contigo, una noche loca Ahí me está en tu boca ¡Ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja! ¡Tú la beca! ¡Ja, ja! ¡Ven, ven, ven, ven a Zabaira! ¡Oye! ¡No, oh, oh, oh! ¡Tú me pierdes y me cruzas a otra dimensión! ¡Tú las dices se aceleran a mi corazón! ¡Oye! ¡Qué hilo de alesino no podés tocarte! ¡No, abrazarte! ¡Oye! ¡Y sentir la magia de tu gran amor! ¡Otra vez! Mami, mami Yo quiero estar contigo, vivir contigo Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo una noche hermosa Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, vivir contigo Ahí va a estar tu boca Oye, oye Oye, oye Oye, oye Vida mía No busques más Pero bueno lo tengo yo ¡No! Yo sé por qué tú me gustas Yo sé por qué tú me quieres Yo sé por qué tú me gustas Yo sé por qué tú me quieres Y aunque te pretenden muchos Yo sé que tú me prefieres Y aunque te pretenden muchos Yo sé que tú me prefieres Porque lo que más me gusta Lo tengo yo Porque lo que más me gusta Lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta Lo tengo yo Porque lo que más me gusta Lo tengo yo Y quieres que te dé Y quieres que te dé Y quieres que te dé Ay cosita Cuando sales a buscar lo que no se te ha perdido Cuando sales a buscar lo que no se te ha perdido Te quedo viendo nomás, ya carcajada me río Te quedo viendo nomás, ya carcajada me río Porque lo que más te gusta lo tengo yo Y quieres que te dé, y quieres que te dé, y quieres que te dé, pero no se va a joder Aquello que a ti te gusta, lo que te da sabrosura, lo que a ti tanto te gusta Aquello que a ti te gusta, lo tengo yo, eso que tanto te gusta ¿Cómo? Muévelo mami, muéve, muévelo Así, 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 así Y yo muevo lo que más me gusta ¡Coya! ¡Échale, compa! 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 ¡Échale! ¡Échale, compa! 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 ¡Saboroso! ¡Saboroso! ¡Saboroso!